Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la economía positiva y normativa. Veamos las diferencias. Bueno, primero decir que la diferencia entre la economía positiva y normativa está basada en que la economía positiva trata de explicar lo que la economía es, mientras que la economía normativa trata de indicar cómo debería ser. Dicho esto, podemos decir que la diferencia está en el enfoque de cada una de ellas. Mientras la economía positiva trata de describir la realidad, la economía normativa nos propone recomendaciones de cómo podría mejorar según criterios subjetivos. Continuemos hablando sobre la economía positiva. Bueno, para profundizar debemos decir que la economía positiva se basa en especificar, demostrar y responder cuestiones económicas desde la razón, es decir, desde un punto de vista objetivo por el cual suceden las cosas. También decir que en la economía positiva no se dan consejos para remediar los problemas económicos, sino que se describen los problemas que afectan a la economía, sin mencionar si los resultados serán positivos o negativos a través de datos concretos y certeros. Sigamos con la economía normativa. Bueno decir que, a diferencia de la economía positiva, la economía normativa se encarga de dar opiniones personales de manera subjetiva, acerca de lo que realmente debería ser dentro de un marco económico. También debemos mencionar que este tipo de economía no es nada objetiva, sino más bien se hace a partir de un juicio de valor. Busca responder a la pregunta ¿qué debería ser o qué debe hacerse? Continuemos hablando un poco más sobre esta economía positiva y normativa, en este caso hablar sobre sus diferencias. Bueno decir que la economía positiva es específica y demuestra lo que ocurre en la economía. La economía normativa da opiniones personales acerca de lo que debería ser. Otra diferencia entre ambas es que la economía positiva se centra en determinar todo aquello que podría afectar a la economía desde una visión objetiva y un punto de vista comprobable. En cambio, la economía normativa es más bien subjetiva y se emite a partir de un juicio de valor. También mencionar que la economía positiva predice las consecuencias. Por su parte, la economía normativa no predice, sino que se basa en cómo debería funcionar la economía. Y ya para ir finalizando, hablaremos sobre algún ejemplo para que quede un poco más claro. Bueno, imaginemos, imaginemos que hay un aumento de salario mínimo en un país. Tras aumentar el salario mínimo, se realiza un estudio que demuestra que los efectos han sido totalmente negativos. Teniendo este contexto, la economía positiva dirá que la subida de salario mínimo ha provocado efectos negativos sobre el mercado de trabajo. Y la economía normativa, por su parte, obvia el análisis y dice que el salario mínimo debe ser más alto para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!